¡Hola, Kangoo! ¿Qué nos vas a enseñar hoy? ¡Los colores de los vehículos! ¡Qué bien! ¿Qué colores hay en tu paleta? Rosa, azul, verde, amarillo y blanco. Ahora veamos qué vamos a pintar hoy. Un autobús escolar, un coche de policía y un camión de bomberos. ¡Sí! Los camiones de bomberos son lo más, Kangoo. ¡Vamos a colorear! ¿De qué color es el autobús que te lleva al cole? ¡Eso es! ¡Amarillo! ¡Ahora toca pintar el coche de policía! ¡Muy bien, Kangoo! El coche de policía es azul. ¡Listo para proteger las calles! ¡Ya solo nos queda el camión de bomberos! ¡Y todos sabemos de qué color es, ¿verdad? ¡Claro! ¡Rojo! ¿Qué pasa, Kangoo? ¿No encuentras el rojo? ¡Listo! ¡Repasemos los colores de tu paleta! ¡Rosa, azul, verde, amarillo y blanco! ¡Es verdad! ¡No hay rojo! ¡Oh! ¿Y ahora qué hacemos? ¡En qué estás pensando, Kangoo! ¡Ya veo! ¡Vas a mezclar colores para conseguir el rojo! Si mezclas el rosa con el amarillo, tienes el color rojo. ¡Y ahora a pintar! ¡Me encanta Kangoo! ¡Ah! ¡Huala! ¡Nos vemos en la próxima clase de pintura! ¡Hola, niñas y niños! ¿Hay alguien ahí? ¡Oh! ¡Hola, Granny! ¡Guau! ¡Esto que nos has preparado hoy tiene muy buena pinta! ¿Qué es? ¿Qué está pasando? ¡Qué disparate! ¡Oh! ¡Ya entiendo! ¡Pero qué chulo! ¡Es un animalario de la selva en el que aparecen muchos animales que viven en este ecosistema! ¡Y tenemos que formar los distintos animales! ¡Ja, ja! ¡Es súper divertido! ¿Empezamos? ¡Vamos a reconstruir el leopardo! ¡Ups! ¡Parece que esto está roto, Granny! ¡Ha vuelto a suceder, Granny! ¡Ha vuelto a suceder, Granny! ¡Y mira qué resultado tan extraño! ¡Es un leoracán! ¡Rara mezcla entre leopardo, rana y tucán! ¡Sólo amistad en este animalario! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a encontrar el cuerpo y las patas que corresponden a esa cabecita! ¡La mayor parte de los mamíferos, como este leopardo, tienen el cuerpo cubierto de pelo! ¡Busquemos un cuerpo bien peludo! ¡Giremos el panel! ¡Ahí está el cuerpo del leopardo! ¡Como veis, el cuerpo de los leopardos tiene manchas! ¡Las manchas le sirven para camuflarse entre la maleta y así poder cazar mejor! ¡Ahora toca montar la cola! ¡Precioso ejemplar de leopante! ¡Leopardo y elefante! ¡Podría funcionar como personaje de una película de miedo! ¿No creéis? Aunque no creo que el leopardo pueda caminar muy bien con esas patas. ¡Sigamos buscando! Eh, creo que a alguien se le ha perdido una cola de camaleón por aquí. ¡Siguiente! ¡Este candidato ni siquiera tiene cola! ¡Ese trasero está además calvísimo! ¡No tiene ni un solo pelo! ¡Eso tampoco es lo que buscamos! ¡Aunque hay que reconocer que no le queda nada mal! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí tenemos a nuestro Piero, el precioso leopardo! ¿Habéis visto qué bien nos ha quedado? ¡Meh! ¿Qué te parece si le hacemos una foto? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pero bueno! ¿Qué ha pasado aquí? ¡Granny! ¡Hay que volver a hacer el leopardo! ¡Eso es un helo león! ¡Trapar león! ¡Eso es un leorofante! ¡Tupar león! ¡El heracán! ¡Ralucán! ¡Leorofante! ¡Cupar león! ¡Calefardo! ¡Ya no sé ni lo que digo! ¡Oh, Granny! ¿Y si les preguntamos a los niños y niñas lo que está sucediendo? ¿Vosotros sabéis lo que ha pasado, niños? ¿Alguien ha cambiado los paneles? ¡Spooky! Creo que Granny no se ha enterado bien. ¡Vamos a decirlo mucho más alto! ¡Spooky! ¿En qué piensas, Granny? ¿Pero adónde vas? ¡Ajá! ¡Te pilló! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ahora verás! ¡Ajá! ¡Corre, spooky! ¡Corre! ¡Ya sabes que a gran y no puedes jugársela! ¡Mira, Katy! ¡Una gelatina roja! ¡Qué deliciosa! ¡Rojo! ¡Katy, ahora eres roja! ¡Qué mona! ¡Te queda bien! ¡Huala! ¡Otra gelatina amarilla! ¡Amarillo! ¡Katy, ahora eres amarilla! ¡Más gelatinas! Roja y amarilla juntas crean el naranja. Y naranja se llama esta deliciosa fruta. ¡Naranja! ¡Vuelves a ser tú! ¡Guau! ¡Mira esto! ¡Spooky, ven! ¡Rápido! ¿La has visto? ¡Sí! ¡Ya sé que te encantan las arañas! ¿Sabéis lo feliz que le hacen las arañas a Spooky? ¡Si tú estás muy feliz, aplaude así! ¡Au! ¡No la molestes, Spooky! ¡Está saltando! ¡Vale! ¡Tú también puedes saltar, pero ten cuidado! ¡Intentémoslo por el otro lado! ¡Y salta! ¡Oh! ¡Y una vez más! ¿Qué? ¡Otra vez! ¡Si estás enfadado, cuenta diez! ¡Cuenta diez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez! ¡Si tú estás muy apenado a llorar! ¡No estés triste, Spooky! Arañita, ¿y si juegas un poco con Spooky? Mira, mira, está volviendo a ti Si tú estás muy feliz, te abraza así, abraza así ¡Qué buen día de sol! Groovy, Ryder y Monkey están disfrutando muchísimo ¿Eso era una lata? ¿Un bidón? ¿Una botella? ¡Oh, wow! ¿Estáis todos bien? ¡Groovy! ¡Ryder! ¿Y Monkey? ¡Allí está! ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Por qué todo el mar está lleno de basura? ¡Se ha formado una isla de basura! ¡Y es enorme! ¡No es enorme! ¿Cómo es posible? ¡Parece que Monkey ha tenido una idea! ¡Quizás se pueda sacar la basura del mar llevándola en las tablas de surf hasta la orilla! ¡Ups! ¡No ha funcionado como esperábamos! ¡La tabla se hunde! ¡Y ha caído justo al lado de una extraña tubería de la que no deja de salir basura! ¿A dónde conduce la tubería? ¡Qué nave tan rara! ¡Doctor Spooky! ¿Cómo no nos hemos dado cuenta antes? ¡Eres tú el que está soltando la basura en el mar! ¡Chicos! ¡Hay que... ¡Un momento! ¿Qué es lo que flota en el agua? ¡Eh! ¡Es un pez atrapado en un plástico de latas de refresco! ¡Pero Groovy le ha liberado! ¡Al agua, Ryder! ¡Nuestro nuevo amigo quiere enseñarte algo! ¡No te basta creer hacia dónde conduce la tubería! ¡Exacto! ¡Es la nave del Dr. Spooky! ¿Cuál es tu idea? ¡Ruby se ha convertido en un aspirador gigante! ¡Y ha absorbido toda la isla de basura! Pero aún queda algo por hacer ¡El Dr. Spooky merece un castigo! ¡Monkey! ¡Coge una piedra gigante! ¡Y Groovy! ¡Escupe toda la basura de vuelta a la nave del Dr. Spooky! ¡El Dr. Spooky ha probado de su propia medicina! ¡Estupendo, chicos! ¡Al Dr. Spooky le costará mucho limpiar su nave! ¡Y nosotros nos vemos en la próxima aventura! ¡Eh! ¡I! ¡Adiós! ¡iansantom researchers pencemos期 metro